Si supieras que tú a mí me das la calma, yeah. Pones mi mente a volar. Tú eres lo que yo siempre quise. No sé de qué mundo saliste. Solo tú haces que yo aterrice. Comenzó el agite. Así que baila, nada más, baila, nada más, baila. La rock de la pita es tuya, mami. No más goza, no más goza, no más goza. De este baila, me enamoro de eso. Así que baila, nada más, baila, nada más, baila. La rock de la pita es tuya, mami. No más goza, no más goza, no más goza. De este baila, me enamoro. Si supieras que tú a mí me das la calma, yeah. El que nunca fue a Yerba. El que sirvió aquí al saide. Dime, el DJ Gap, el Fred Gabbana. Gente, ¿qué pasa? Esto es pa' que tú lo bailes, mamita. Pa' que tú lo bailes, mamita. Pa' que tú lo bailes, mamita. Pa' que tú lo bailes, mamita.